Vivencias con Paco Salvador Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, ven no tardes tanto Del seno del Padre, bajaste un manado Del seno del Padre, bajaste un manado Deja ahí el materno, niñito, porque te ve a vos Deja ahí el materno, niñito, porque te ve a vos Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, ven no tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito, ven no tardes tanto Del seno del Padre, bajaste un manado Del seno del Padre, bajaste un manado Deja ahí el materno, niñito, porque te ve a vos Deja ahí el materno, niñito, porque te ve a vos Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, ven no tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito, ven no tardes tanto Buenas tardes, señoras, señoritas, señores El día de hoy me he permitido invitar para una charla A un hombre muy importante, multifacético Se trata del doctor Fernando Ron Bautista Él es abogado de profesión, escritor, pianista Guitarrista, en fin, yo no sé qué más hace Pero es un hombre multifacético, buen amigo Buena persona para conversar Y entonces que he creído conveniente que En estos días que estamos prácticamente de fiesta En Quito y en el Ecuador Valeria la pena que ustedes tengan la bondad de escucharle Sus habilidades en la guitarra y en el piano Bienvenido, doctor Fernando Ron Bautista Tengo el gusto de tenerla aquí en el set Para conversar sobre distintos temas Quiero que me cuente quién es Fernando Ron Bautista Muchas gracias, don Paquito Primero, saludando a la distinguida teleaudiencia Este prestigioso canal de televisión Y a usted, evidentemente, un hombre público Que lo ha sido por mucho tiempo atrás Un político muy honorable, muy distinguido Porque eso hay que conocerlo Y conozco bien la trayectoria a través del libro Que publicó también don Paquito Hace un tiempo atrás Bueno, soy pues una persona Como cualquier otra Y muchas gracias la deferencia Que ha tenido conmigo Soy nacido aquí en Quito Hace muchos años de atrás Ya estoy por los 67 años y pico Y bueno, he procurado Desde muy joven Cimentar una personalidad En base sobre todo del aspecto cultural Y esto es lo hermoso Porque hemos luchado a través de un grupo cultural Tengo un grupo cultural que justo se llama Fernando Ron Bautista Y es reconocido por el Ministerio de Cultura Jurídicamente Pero bueno, esto ya es El nombre es lo de menos de interesantes Que hemos venido haciendo Bastante labor social, cultural Siempre estamos haciendo conversatorios Sobre diferentes temas de Quito Libro leído Ajedrez Inclusive hemos incursionado también en este campo Además de las obras que he publicado también Estoy en la séptima hora para publicarla Y obviamente pues Esto implica un esfuerzo Pero bueno, después se hace Ya un hábito, ¿no? Que es lo importante Como en la vida Todo es cuestión de Acostumbrar Disciplinarle al cuerpo, a la mente Y se va avanzando en este sentido Pero lo bonito en el caso nuestro Al menos del grupo cultural que tenemos No solamente es que para uno quiere saber O yo solo aprender Sino compartir hacia los demás Y por eso es que estamos dando Citales de música En fin Conversatorios como había manifestado De diferentes temas Tópicos de Quito Especialmente de aquí Pero bueno De diferentes áreas también Filosóficas, culturales En fin, científicas Mucho tiempo atrás Y esto es lo bonito Compartir a los demás Y no solo eso Invitar a los jóvenes Invitar a la población Que se sumen No tanto al grupo Sería lindo Pero más que nada Que se sumen a esta cruzada Cultural educativa Todo el mundo habla De que la educación Y la cultura Es una base para el desarrollo De los pueblos Pero lastimosamente Pocos lo practican Y nuestro grupo Inclusive es Sin apoyo prácticamente Casi de nadie Excepto de Don Paquito Del buen canal aquí Que nos da esta oportunidad De dar a conocer Nuestra filosofía Pero seguimos adelante Desde un punto de vista Patriótico Lo hacemos Y lo hacemos Con mucho esmero Con mucho corazón Con los compañeros Del grupo cultural Doctor Ron Yo tengo en mis manos Un manual Teórico Práctico De derechos Societario Que es una De las obras suyas Yo tengo Algunos libros suyos Uno de ellos Dedicados a Quito Pero me complace Saber que No solamente Es escritor Buen abogado Consultor Sino que También Con lo que Acaba de mencionar Que es un mérito Que es un mérito Adicional Maravilloso Compartir con los demás Vivir con la comunidad Tener la oportunidad De enseñar Lo que usted sabe Y aprender Lo que otros saben Esa es la comunicación Esa es la comunicación Eso es lo que nosotros Queremos hacer Y yo precisamente Me permití invitarle A esta charla Con usted Porque nuestro programa Vivencias Y el canal RTU Tiene como objetivo Principal Rellevar Los nombres De personas O instituciones Que han hecho Y hacen algo Por Quito Por la nación O por la tierra Donde usted nació En el caso De que son Provincianos Pero en el caso Suyo Me alegra mucho Saber Que usted está Con este Grupo cultural Que se dedican A la práctica De la música Del juego Del ajedrez En fin De muchas cosas Como ha mencionado Le felicito yo Y vamos ahora A tener la oportunidad De escucharle Tanto en la guitarra Como en el piano Y mientras tanto Quiero decirle A usted doctor Su actividad principal Es la de abogado ¿No es cierto? Claro Como profesión Evidentemente Pero ahora Bueno Soy jubilado Y ejerzo la profesión Con hermanos Estamos en el estudio jurídico Y pero Más tengo la pasión Por la música La cultura Es verdad Ese es mi Atractivo Principal Pero este libro De este manual Teórico Práctico De derecho Societario Quiere decir Que usted está Todavía En la profesión Activa Porque para ese campo A mí me gusta mucho Porque usted sabe Yo soy Hombre de números Yo soy auditor De profesión Y claro Los auditores Tenemos que Utilizar mucho La formación De compañías La vivencia De las compañías De todo tipo Y la vida Misma Comercial Industrial Empresarial De manera que Para mí Este libro Significa Una Una adquisición Maravillosa Adquisición Obsequiada Por usted Por supuesto De manera que Me alegro Saber que usted Aun cuando esté Jubilado Sigue prestando A la nación Útiles servicios Útiles ejemplos Útiles formas De cooperar Con la nación Doctor Entonces Hablemos algo De música O de derecho De qué hablamos Hay tanto que hablar Y claro Solo hablar de derechos Externos Pero bien Pasaron un buen tiempo Porque he dado También conferencias Sobre derechos Externos En fin A diferentes empresas Que trabajaban En la superintendencia De compañías También Un tema muy hermoso Apasionante Es la misma Especialidad Que tuve En la superintendencia De compañías Además de otras áreas Del derecho Pero básicamente En el societario Es un área muy bonita Dentro de la historia Del desarrollo empresarial Como usted Usted conoce más que nadie El asunto En cambio técnico Y es importante Va de la mano Con el campo jurídico Entonces evidentemente Tiene que ver Con el área De la formación profesional Pero claro Le decían antes Que había yo Editado la obra A más de estas Sobre Quito Publicé la obra Más completa Sobre la capital Usted lo había leído Muchas gracias Fue de hace un tiempo atrás Se llama Quito Integral Y recuerdos De un quiteño amigo Es la obra más completa Porque se puso todo Desde la fundación De Quito Leíndas Tradiciones Historia de la música De creación Desde la sinfónica Que no puse La escuela quiteña La pintura La fotografía A tal punto Que el doctor El doctor El doctor Salvador Lara Lastimosamente Fallecido hace Un poco tiempo atrás Me hizo una Una muy buena presentación Pero luego también Escribió en la prensa En la columna Que él tenía En el diario de comercio Sobre el libro mío Le dedicó Lo que significa El fondo De la obra mía Entonces evidentemente He tenido yo este cariño Por la tierra Y por el país mismo Por la patria Y gracias a sus palabras Lo leo muy Quedo muy agradecido Y merecido a lo mejor Para mi persona Y seguimos A ver Usted se lo merece Yo he leído Con gusto Sus libros Me gustó mucho Aquel que usted menciona Sobre Quito La tradición quiteña Porque yo también Como chagra que soy Pero soy amante De Quito Amante de la tradición quiteña Vivimos en Quito Toda la vida Aunque cuando Nací yo En Cotopaxi En Pujilí Pero toda mi vida La hice en Quito La vida lo debo Prácticamente a la ciudad de Quito Aquí me desarrollé En fin De todas maneras Cuando yo escucho Estas historias Sobre Quito Historietas También bonitas Las estampas Que se han presentado Sobre la ciudad Y la chispa Que ustedes Como usted Tiene para Presentar Sus Presencias En la ciudad de Quito Sus cosas Que hacer Pues está mucho gusto Saber que Hay un espíritu Hay alegría Hay dedicación De manera que Yo vuelvo a felicitarle Porque ese libro Sobre Quito Sobre costumbres quiteñas Sobre La chispa quiteña También Es de gran valor Ojalá yo tenga La oportunidad De volver a leerle Porque hay estampas Muy lindas Que hay que repetirle En un programa De televisión Futuro Así que doctor Vamos a continuar Después de escuchar Estas intervenciones Importantes Sobre En la guitarra Y luego en el piano Pues usted Tiene la palabra Doctor Para dirigirse A la ciudad Y al país Y al mundo Porque Ahora con la Integración De la técnica Estos programas Se ven en todo el mundo A través del De la Internet Así que doctor Tienes la palabra Muchas gracias Bueno Para dedicarles Una melodía Sería interesante Un pasillo A Morgan Dilejano De Del río de Araujo Chiriboga 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 Vivencias Con Paco Salvador Doctor Hemos escuchado Ya una parte De su Arte musical Y yo tengo La Seguridad Que vamos A dedicar Unos cuantos Minutos Más A la ciudad Y al país El arte Suyo Musical Ya quisiera Yo también Saber algo De guitarra Alguna vez Comencé Aprender un poquito Pero Pero no Continué Igualmente Con el piano Que Ha sido mi pasión Poder Aprender A tocar Un poco De piano Cantar Un poco También Hice Algunos Cancioneros Como usted sabe Cancioneros Para recordar Nuestras Melodías De toda la vida Nacionales Internacionales Así que doctor ¿Qué tiempo Dedica usted Para la música? Bueno En forma Desde los 5 o 6 años De edad Ya tocaba Algunos instrumentos Que mi padre Me compró Un piano Pequeñito Por supuesto A la época Un armónico Rondín Toco unos 6 instrumentos Sino que evidentemente Siempre hay que practicar Bastante Nací en verdad Con ese talento Y con un hermano mío También es médico También tiene ese talento Y bueno Diariamente me dedico Así mismo Del piano Dos, tres, cuatro Depende del tiempo Porque también Soy un lector Apasionado Tengo una biblioteca Con unos 2.000 3.000 libros También tengo que leer Y me falta tiempo Organizar el grupo cultural En fin Más bien a veces Me estreso un poco Realmente porque Y la profesión Por otro lado Entonces yo dije Jubilado Decía entre mí No me iría a la Carolina Acostarme con un libro Y con una guitarra A la vez Pero no he cumplido eso Pero como usted lo dice Vale tener siempre La mente ocupada Y toca A veces No vale exagerar Que ya la verdad De uno también No es tan joven Para soportar Pero sin embargo Con mucho aprecio Con mucha mística Con mucha estimación Al pueblo Y hablando pues Del asunto Del libro de Quito Usted también es parte De la bisba Aunque no haya nacido aquí Pero es una persona Muy recordada Muy apreciada Aquí en nuestra ciudad En el libro mío También puse Una de las anécdotas Que fue usted Muy conocido De esa época Del famoso Paico Rey de copas Recuerde Yo también saboreé Muchas veces Cuando tomaba En ese tiempo Por la música Y todo Pero usted ha hecho Una historia Muy importante En nuestro medio Como empresario Le había dicho Que usted tiene Una fortaleza vital Envidiable realmente Y eso está muy bien Pues en pro de la ciudad Y en pro del país Que usted lo ha fomentado Lo ha cultivado Desde muy joven En el campo político Político honesto Político de grandes quilates Y esto vale Que los jóvenes Siguen adelante Estudien Avancen Continúen pues Con mística Lo importante Es poner mística En nuestro medio Sea en cuanto al arte En cuanto a la ciencia A la cultura Hay que ponerle Mucha mística Pasión Y esfuerzo diario Por supuesto En cuanto a lo que Me preguntaba Así me paso ¿No? Las horas Dos, tres, cinco horas En la música En la lectura También será Dos, tres horas En fin Y se van A veces Cuestionando Alguna presentación Algún patrocinio Alguna situación Pero toca Seguir adelante Con mucho esfuerzo Con mucha Con mucha dedicación Que es lo Doctor Con su generosidad Sus palabras Dedicadas a mí Me emocionan Ya quisiera Que Todos mis amigos Tenga la gentileza Y la bondad De pensar Como usted lo piensa A través de su amigo Paco Salvador De manera que me siento Muy orgulloso No merezco Yo, nosotros Actuamos Con Quito En muchas cosas En la fiesta Quiteña En muchas cosas En los toros Yo tenía ganadería De Lidia También Que eso Era parte De los festejos De Quito Y me acuerdo Que yo decía Que los toros Míos son tan bravos Como el paico Así que Esto era Parte de las maneras De presentar El producto Al consumo Y de alegrar El espíritu De los quiteños Y de las personas Que aprecian La vida Aprecian El buen vivir Y aprecian La alegría También De vivir Como lo hace Usted Como lo hago yo Como segunda Pieza musical Pues voy a Dedicarles El bonito Es un danzante Píllaro viejo Que habíamos comentado Muy tradicional En nuestro país Y de las maneras 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 y pletórico de alegría y de superación personal a través de la cultura, la ciencia, la educación que es parte de eso Ha sido muy edificante esta charla con usted Muchas gracias 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 Amén